Estamos a muy poco tiempo para que llegue, la peste negra, y nos sorprenda con los nuevos episodios de la... Última temporada de Club de Cuervos. El éxito que ha tenido la serie desde sus inicios, ha sido innegable y... Cada temporada que estrenan, resulta magnífica, es por eso, que Funko Pop ha decidido crear figuras de algunos de los... Personajes de la tan aclamada serie. Los fanáticos y seguidores de Club de Cuervos han manifestado desde hace un tiempo... Que quieren que salgan al mercado, las figuras de algunos integrantes del elenco, por lo que Funko Pop ha decidido... Mantener la lealtad de los seguidores y cumplirles su sueño. Han sido lanzados las primeras dos figuras de la serie... Netflix, los cuales han sabido ganarse el cariño de sus seguidores por su talento, espontaneidad pero sobre todo, por... La gran dupla que conforman, Chava Iglesias y Hugo Sánchez. Aunque las figuras aún no pueden ser adquiridas porque no... Se han lanzado de manera oficial en el mercado mexicano, se espera que en este mismo mes, lleguen a las... Tiendas, sigue leyendo, desabasto de gasolina, Luis García presume viaje a San Miguel de Allende alimentos que nunca debes darles... A tus hijos para evitar la diabetes en su visita a América, Águila le dio, regalito a Sebastián Yatra, lo... Mordió Sambueza ha venido a sudar la camiseta, a partírsela y nos ha gustado lo que vemos Televisa Deportes tendrá... A Chivas y Luis García manda mensaje también te puede inter...